Hace tiempo que quiero escribir lo que siento Os lo voy a contar, no me voy a callar Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno Yo, Green Valley Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma Sí No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir No me voy a arrepiento de nada, todo lo que he vivido ha sido por una razón No tengo miedo a nada, no me duele el corazón No me duele el corazón, todo lo que he pasado Algo me ha enseñado y me ha tocado aceptarlo como una nueva lección He pisado el suelo, pulado hasta los cielos He aprendido a levantarme y a curarme las heridas Aún con sangre, un buen día te despiertas Y si miras hacia atrás, te das cuenta que todo pasa Porque tenía que pasar, yo también me he equivocado He creído estar perdido, he encontrado mi camino Porque el destino lo ha querido Sigo vivo porque el tiempo me ha curado Y veo el maestro en los ojos del fatal No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir Las piedras del camino me enseñaron a vivir Que hay un aprendizaje en cada golpe con forma de cicatriz Las piedras me enseñaron que no hay tiempo para fingir Y que es bueno conocerse pa' asumir Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir Me enseñaron el mensaje y también a ser feliz Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir Que la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana, intentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir No me voy a rendir, han querido hacerme daño y he salido mal herido Pero yo me he defendido, no me voy a rendir Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido Pero nunca me he rendido, no me voy a rendir He luchado con mis manos, nunca nadie me ha ayudado Y me siento agradecido, no me voy a rendir Hay un lado positivo en todo aquello negativo En los recuerdos del pasado